¡Suscríbete al canal! 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 colgar, afirmativo ok, entonces hágame el favor de decirme como, como, dígame el presente indicativo del verbo que lo enjuague, que lo enjuague que lo enjuague, no así, cuando uno hace el verbo, la vaina, enjuágame el verbo tal, enjuágame el verbo tal enjuaga el verbo conjuge el verbo ah, pues ponle la vaina conjuge el verbo colgar yo colgo tú colgas él colga nosotros cuelgamos vosotros ellos colgan vosotros no hay uno que haya vosotros colgan hay que darle fuerza a la vaina y final colgan ahí está viva la letra está viva conjúgueme el verbo soldar soldar bueno, yo soldo tú solda él solda nosotros sueldamos ellos sueldan y vosotros sueldan marino no no marino conjúgame el verbo fregar usted el verbo fregar yo frego ¿Cómo es? Fregar Yo frego Tú fregas Que le está explotando el cerebro, mano Por lo menos yo tengo cerebro ¿Y tú? Porque yo tengo cerebro Bienvenido, atienda lo que yo estoy hablando Estúpido, animal Patán ¿Cuál es? El verbo fregar El verbo fregar Yo friego, tú friegas Exactamente No, yo frego Yo frego Como dice la señora Yo friego No, eso es Yo friego, tú friegas Ella se confundió Es fregar Yo friego, tú friegas No, es fregar Ah, es fregar ¿Eh? Conjúgueme el verbo mover Yo mobo Eh, yo mobo, tú mueves Bien, mala, bien Cuando usted anda con los amigos suyos, usted se mueve Me mobo Ajá Ella, y mucho Ajá Me mobo Tú la ves así, pero tú en la cajita bailando, vámonos para el monte, es parte el alma El verbo fregar Y el baile de la mariposa ¡Ay! Eso se sabe Siendo vagabundería O que se lo sabe todo Oye, es que vagabundería Tiene que bailar De las que dan fiebre ¡Yo! De las mariposas que dan fiebre Tiene que bailar Oye Oiga Oña ¿Qué? Dí que la mano y baila la mano ¿Qué abren una pata pa' acá y otra pa' acá? No, no lo bailen porque lo van a levantar a bañar ¿Usted cree que usted tiene edad de suerte? Ah, pero yo soy gente también, espérese Porque usted cree que yo no hago una patita bailando Hay verbos que son irregulares El verbo fregar El verbo mover El verbo colar ¡Ah, yo colo! ¿Usted cola café? ¿Qué pasa? Sí Y total Y total Y total Dígame el verbo tostar también ¡Ay, espérese! El verbo ¿Tostar? Yo tosto café Usted tosta café Ah, usted tosta café Sí, yo tosto café Y usted cola café Lo tosta y lo cola Exacto Oiga, ¿qué paquete de animales hay en este cuerpo? El mono, el mono es un bravo en eso, en los verbos El freír es el único que yo me sé Ahí está ¿Conjuga el verbo freír? Yo freyo ¿A usted parece que el cerebro se le ha ido para otro sitio? ¿Eh? Déjame yo callar la boca Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a La bandolera es una banda de cuero Que tiene, que se utilizaba mucho en el siglo XVI Los mosqueteros usaban mucho Eso es como una especie de chambrón de cuero, pero más fino ¿Y anda y ponía? ¿No? ¿Anda y ponía? ¿Arriba el mosquitero? ¿El mosquitero o el qué? ¿Usted dijo que los mosquiteros se los ponía? Mosqueteros ¿Y los qué son los que yo te he hablado? Mosqueteros ¿Usted me ha hablado de mosquiteros? Los mosqueteros eran aquellos, vamos a decir, militares o personas, cazadores Que usaban mosquetes Un tipo de escopeta, tipo de fusil, vamos a decir así, que llamaba mosquete Que era de ataque Entonces ellos usaban la bandolera Y de la bandolera se colgaban diferentes, unas bolsitas de cuero Donde estaban las municiones y donde estaba la pólvora Para atacar esos mosquetes Por eso se le decían mosqueteros Y usaban esas bandoleras para eso Si ustedes no leen y estudian, no van a llegar a ningún sitio Y quiero agradecerle al amigo Sergio Collado Mengual Que les manda esta revista, por ejemplo Revista como esta, conozca más ¿De qué tiene dentro? Tiene de todo, mire ahí están los 24 mil besos que uno da ¿24 mil? Mientras uno está vivo da 24 mil besos Depende de quien sea ¿Araño? ¿Eh? Depende de quien sea No, en toda su vida Y trae un suplemento sobre las mascotas Y cara que están ¿Verdad que? La mascota Claro, las mascotas siempre han sido caras Las mascotas finas Los gatos La de piral Están carísimas No, ellos son libretas ¿Eh? Yo me voy a volver loco Vamos a hacer una pausa Mientras tanto, aquí tengo la tarjeta que nos pondrá a viajar Hay que apretarla, a calentar los motores, hermano Hay que prohibir la banda ¿Puedo decirle que? Hay que mire Hay que prohibir la banda de los teléfonos ¿De qué teléfonos? De los 976 eso ¿Por qué? Oye, tuve que sonar a Hitler A Hitler, el viejo suyo El chiquito ¿Y por qué? Hoy no me marcó ese número Para llamar de que a Bocahonda Una vaina americana De que a Bocahonda 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 Ciento y pico de pesos Hablando con Bocahonda Bocahonda Usted lo que tiene que hacer es decirle a Codetel que le bloqueen el número uno O sencillamente hay un candadito que se le pone que no marca el uno Ajá No ¿Verdad? No pueden utilizar o bloquearlo ¿Y que San Prín Plao también tiene un número ahí que se llama? Sí, bueno, pero todas esas son cosas de la era moderna ¿De Nueva York? De Nueva York no, de aquí Ya tú miras La civilización La civilización Lo trajeron Lo trajeron de fuera Bueno, muy bien, muy bien ¿Quién es Bocahonda? Hablando del tema al principio Gordo, ¿quién es Bocahonda? ¿Eh? ¿Quién es Bocahonda? ¿Bocahonda? Un viejo Bocahonda yo no sé quién es Pocahonta es un personaje de... Un personaje de Walt Disney ¿Americano? Americano, sí Una historia de un... Que por cierto lo han acusado algunas... ¿Ese no es yo? De que tiene influencia sexual Dicen algunos sectores en los Estados Unidos ¿Bocahonda? Bocahonda Le decía que me enteré hablando del juicio de Simpson Que es posible que la familia Porque ya por ese caso No entiendo bien el asunto Pero parece ser que la familia puede constituirse En parte civil Y apelar ¿La familia de Bocahonda? La familia de los muertos ¿Le murió Bocahonda? Aquí viene a ver Y entonces ellos pueden presentar Y como exigir No entiendo bien como es el asunto ¿Para qué? ¿Para que no ya? Exigirle para que él demuestre Que realmente es inocente Pero ya constituido en parte civil Y bajo otras circunstancias Eso no es importante ¿Por qué cuando usted está en el campo Y usted Oye un trueno Un relámpago ¿Por qué se ve primero la luz del relámpago Y después suena el trueno? Ah, yo no sé Porque yo me mando huyendo para adentro A tapar los espejos Yo tapo los espejos De una vez Para que no le caiga Y no cojo ticera en la mano tampoco Ni aguja Ay no, eso ya más rayos Yo lo primero que hago Cuando oigo eso Que va a trunar ¿Qué está trunando? Pero usted ve primero la luz De rayos Y después se oye el trueno ¿Por qué? Ah, yo no sé ¿Qué hay que ponerse a tapar? Parece que se queda atrás Pasutaima Se queda atrás El río Y entonces la luz Pero ya de que dan la luz Yo me meto para adentro ¿Usted no llega a oír, hermana? No Ah, sí Yo lo oigo Pero con mi espejo tapado Yo le pongo una sal Y una sal Va a dar lo que hay Y lo tapo Pues qué malo O sea que usted Usted está como el hombre En el tribunal Le dijeron ¿A dónde estaba usted Cuando sonó el segundo disparo? Dice Ah, pero hubo un segundo disparo Ay, yo le tengo miedo a eso Yo le tengo miedo a eso Y todas las matecocos Que habían cerca ¿No fueron todos, señor jueves? Pues que donde hay matecocos También le gustan caer los rayos Usted está como eso Sí Plácida Cuando usted vea que el rayo Se ve la luz primero Y después el sonido ¿Por qué? Esos son misterios de la vida Esos no son ninguno Misterios de la vida Esos eran misterios Hace muchos años Hasta que se descubrió la lógica Ajá, ya se descubrió Hace mucho tiempo Hace muchísimos años Que eso se descubrió Incluso si usted compra La revista Conozca más En la librería mengual Ahí está Yo lo estoy leyendo aquí ahora mismo Ajá Usted Con ese fluta Debe saber algo Usted no sabe nada Fíjese Esa es una de las preguntas Que yo Que siempre me ha inquietado De pequeño Yo no sé Pero me da la impresión De que Que eso es por la distancia Profesor Es un bolero Usted viene aquí a puro bolero Hablando y parado No, no, no Es la distancia Eso es Eso cae El rayo cae lejísimo Y entonces aquí viene Más o menos a Las rueditas A repercutir Primero la luz Y después Escucha el ruido Oiga bien La luz Y el ruido Le estoy dando la respuesta Bueno Eso es muy fácil Cuando usted ve el resplandor El resplandor Y como oye el ruido Es el eco del resplandor Yo lo quiero felicitar Porque ese es uno De los disparates Más grandes Que se ha dicho Gracias Desde que el mundo existe Es uno de los Vuelva y repítamelo Sí Lo que pasa es que Es un misterio Que la gente no conoce No lo conoce No, no se sabía hasta ahora Los resplandores Tienen eco El resplandor Tiene eco Un eco Eso suena pesado Suena bien profundo Siéntese Hágame el favor Me la comí Siéntese Hágame el favor Gracias El bienvenicio Respóndame ¿Por qué se ve la luz Primero y después el ruido? El bienvenicio Yo estoy hablando con usted Se quedó a tonito, mano Bueno, que claro Oyendo, viendo Esa capacidad Vamos a ver la tuya Ahora, mano Patán ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Yo estoy Cinco veces He preguntado ¿Por qué cuando hay un rayo Se ve primero la luz Y después el ruido? La luz del rayo Porque primero Es el candelazo Y después viene el trueno Y después viene el trueno Atrás ¿Eso es un aviso? Dos cosas diferentes Es más o menos como aviso Es un aviso Voy para allá Voy para allá ¿Qué es lo que produce ¿Qué es lo que produce este rayo? Bueno, a un... Ah, es vaina Electricidad ¿Electricidad de dónde? De fuera ¿De fuera? De fuera ¿Cómo de fuera? Aquí no hay Aquí no hay, mano Si no hay Eso lo mandan de fuera Es un aviso Es lo que viene Vea, profesor Allí en el campo Un hombre se murió De un rayo Aquí también muere Todo el mundo Te lo dice Ah, tú ves Y los cálidos que se salvan quedan Sí Y hablan así como el 33 Que le cae un rayo Y hablan pendejado ¿Eh? Con los ojos estacados Y hablan pendejado Normalmente el que lo mata un rayo No ve la luz esa, mano No la ve Se amema El que le cae un rayo cerca se amema Queda memao Y quema Y quema Porque la luz va primero Que huye, mano Y el rayo deja una piedra Sí, una piedra Hay una piedra Hay que guardarla Una piedra La electricidad El rayo lo producen Dos cúmulos nubosos Cargados de electricidades Diferentes Negativas y positivas ¿Y quién la mete ahí? ¿Eh? ¿Quién la mete adentro? ¿Quién la mete? No sé Eso se carga de electricidad Entonces está lleno de electricidad Usted es una persona eléctrica ¿Yo? Sí ¿Abo te relacó ahí por eso? Todo el mundo trabaja Nosotros somos seres eléctricos ¿Yo? Usted ¿Quién es eléctrico? Está agitado Con este movimiento de sus brazos ¿Usted quiere conocer el cojinete? Levante sus brazos Es un plantón No lo mande levantar Bájelo Que ahí hay de todo Póngalo así Cierre los dedos ¿Los dedos? ¿Cómo hacerán los dedos? Cierre las manos Ah, las manos, sí Todos esos son impulsos eléctricos ¿Electricos? Esos son mandos eléctricos Porque su cerebro Su cerebro Manda a esos nervios directamente Para que hagan eso Ah, está el inversor de uno El inversor Usted mismo es un inversor Ah Eso es lo que aparece Exactamente Y tú ¿Y tú qué te parece tú? Una cubota Una cubeta Una cubeta Entonces chocan Esas dos nubes chocan Pero la vaina es ¿Quién entra adentro La luz esta? La electricidad La electricidad está en el aire La estática ¿Quién la lleva? ¿Eh? ¿Quién lo manija? ¿Por qué está ahí? Porque existe ¿Y quién manija las nubes? Eso no lo manija nadie Solo Eso se manija solo Solo El viento hace que choquen las nubes Entonces al chocar Es igual que si usted pega Dos alambres eléctricos Uno positivo Uno negativo Larga un chispazo Si hay luz Si hay energía Si hay energía Pero ahí arriba Siempre hay energía Porque esas nubes Se cargan de energía Por estática Se cargan de energía Americanas Americanas no De aquí Eso no es de ningún sitio Eso es de ahí Entonces hay que Se queda a rayo A rayo Entonces ¿Qué sucede? Que el chispazo Viene junto El chispazo Y el golpe ¡PRA! Pero la luz Es más rápida Que el sonido Que el sonido Exacto ¿Veamos? Correcto Correcto Entonces usted ve primero la luz Y después escucha el sonido La luz Primero la luz Después el chispazo Y después la vaina negativa El chispazo es la luz La luz la produce la chispa Ahí es que yo me mando en el chispazo La luz se desplaza Y el ruido es el chispazo A trescientos mil kilómetros por segundo Se come Un rayo de luz Vamos a decir Camina Se desplaza Se mueve A la velocidad de trescientos mil kilómetros cada segundo ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Con qué chispazo? Usted me está echando a mí ¿Cómo usted me viene a echar chispazo? A mí Si usted ni lee Ni un carajo Usted está loco Pero esa vaina puede ser verdad Esa vaina sí es verdad No señor Este carajo está loco ¿Quién calculó eso? ¿Quién calculó eso? ¿Quién calculó eso? Vamos a ver ¿Quién calculó? ¿Quién calculó? El color lo ve el ¿Quién calculó? ¿Quién calculó? Un viejo que estaba hablando en Chichigua Serafín Serafín Váquez Serafín Váquez que llama Serafín Váquez sí Un viejo que estaba hablando en Chichigua Y le di un petacaso A mí A mí Un viejo Un viejo Un viejo Un chichigua Una frente grandísima Serafín Mira cuando la agujita flaca Le da la vuelta y reloj A todos los números ¿Qué tiene que ver? Una agujita flaca Oiga la diferencia La diferencia La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo ¿Quién midió a Javán? Eso es muy fácil de medir La agujita flaca que tiene el reloj Eso se mueve muy fácil Se determina muy fácil Hace muchísimos años que eso se determina ¿Muchísimos años? Muchísimos años Ah, dónde va a terminar En cambio el sonido El desplazamiento del sonido ¿Cómo se llama un aparato? 1191 kilómetros por hora O sea, cuando uno hace este ruido Se mueve a 1191 kilómetros cada hora Esa es la velocidad del sonido La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros cada segundo Por eso es que se ve ¡Ay, mamá! El chispazo primero ¡Ay, pagaray! Espérate un momento, espérate un momento ¿Quién midió a Javán? Un vago, un vago No se preocupe quién midió eso Si no, que los científicos ¿Y a dónde, don Yvien? ¿Con qué aparato? Rayómetro La luz del faro se ve entonces en todo el mundo No, si tuviera capacidad para llegar a todo el mundo, llegara Pues eso alumbra el cielo Alumbra bastante porque es muy poderosa la luz del faro a Colombia Son varias, son muchos Muchos faroles que hay ahí De una luz muy potente Que ilumina cuando hay nubes, se ilumina ¿Y si no hay nubes? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando O sea, que el faro prende con la vaina que tú dijiste Que prende con la vaina que yo dijiste Que la nube tiene una... Que le meten adentro una vaina La luz... Le meten a la nube una vaina negativa, dijiste tú Ojalá se pudiera hacer Entonces el faro lo prenden por ahí Déjeme yo callarme Vamos a hacer otra pequeña pausita Pero, espera, a tu momento Tú dijiste que... ¿Eh? Que adentro de la nube había una carga Entonces... Exacto Ponen esa nube arriba del faro Arriba del faro Y lo cargan No, Peter se sube Y lo baja Peter Morales, que es el gobernador Él tiene una escalera Que se le agarra a su hermano Carlos abajo Ajá Si entonces... Si entonces Peter se sube Y conecta De la... Cuando hay nube Como lo... Conecta esta nube de positivo Y el otro se va y el otro... Oye, porque el tipo va a arriesgar, hermano Por eso es que... Entonces, por eso es que... Por eso es que se ve el faro El sombrero Y se carga Y se carga Por eso es que el champón hay sombrero Exactamente, para no chocar con la parte positiva Porque el hermano... Quedó caro, ¿verdad? El hermano no se lo puso y mira lo que... No, no... Por eso mismo Por eso... un grupo ahí viene la gracia que es tan bruto rávame házme llegar a esta en la salud en qué año fue electo y bajo qué circunstancia fue electo presidente Manuel Jiménez para no digas donde la gente te oiga no va a ser Manuel Jiménez este es el puro hombre blanco tú tienes un carro con tu abuelo Bob y en qué año fue electo Manuel Jiménez en el año 45 con una torna revuelta ¿cómo es? en el año 45 salió un revuelo y el tipo salió corriendo pero lo llamaron a parte otra vez ¿cuándo dime? pero el que canta ese es el tío de él ¿cómo fue electo? mira tú, siéntete ahí tú sabes de victoria ¿tú estás bonito? ¿tú estás bonito? Bob y échese para allá échese para allá vuelve y explíqueme ¿cómo fue electo Manuel Jiménez? salmó un revolú un revolú ¿a dónde? eso fue aquí en la capital en Santo Domingo por un revolú eligen a él le dicen Manuel el tipo se gavió en la silla y quedó ahí como presidente por un tiempo ¿más no es Jiménez? sí mire pero ya hay otro Jiménez ¿verdad? siéntese Jiménez más ¿qué año fue electo presidente Manuel Jiménez? profesor, yo no sé vainas de parándula mire, estas no son vainas de parándula eso es vainas de parándula Manuel Jiménez fue el segundo presidente de la República Dominicana no, este debe ser un gancho suyo Manuel Jiménez pero yo no lo hacía él tan viejo él se ve viejo porque él es petiseco y todo lo que tú quieras pero él no se ve tan viejo Manuel Jiménez sigue con su forma de petiva petiseco Manuel Jiménez al que ustedes se refieren si ya tú quieras que yo le diga Jorge bien Manuel Jiménez usted tiene que decirle es un magnífico compositor de una proyección internacional tremenda buen compositor buen cantante con una magnífica banda musical pero yo no me estoy refiriendo a ese Manuel Jiménez pero malos políticos yo sé a lo que se refiere malos políticos uno que dice compre leviu compre leviu uno que es que sí ese digan que no siéntese 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 Pedro Santana fue electo presidente de la República en 1844 ¿qué es? pero ustedes no estaban oyendo al general Chapéu en 1844 sale electo el primer presidente Pedro Santana que lo elige los diputados de acuerdo a la constitución no es papá de Pedro María Santana no es papá de Pedro María Santana él vendía papá en el 48 1848 es electo Manuel Jiménez presidente de la República el segundo presidente pero el primero ¿eh? ¿primero que Balaguer? ¿primero que Balaguer? ¿primero que Balaguer? pero bueno acá ¿y Balaguer entonces? el doctor Balaguer es electo presidente en el 61 siempre ha sido Balaguer siempre ha sido presidente él no ha hecho más nada en su vida bueno pero el presidente Balaguer es de otra época más 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 acá sí estamos hablando de 1848 ¿y Manuel Jiménez la primera vez? el el presidente Manuel Jiménez no es no es cantante ¿bajo qué circunstancia se elige a Manuel Jiménez presidente? ¿quienes lo eligen? el ajá el de los premios Manuel Jiménez electo presidente por colegios electorales colegios electorales ¿qué era un colegio electoral? a mí a usted ¿qué pasa? porque a mí ¿quién me dice lo que era un colegio electoral? nadie le va a decir aquí lo que era un colegio electoral eso hace mucho tiempo y nosotros no sabemos eso hermano tú tienes que saber pero hace mucho tiempo y yo lo sé ¿eh? usted es profesor usted tiene que saberlo pregúntele claro el país estaba dividido en esa época en apenas 5 provincias ¿cuáles eran las 5 provincias que había en esa época? Asia África América Oceanía y la otra de abajo eh Europa 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 muy bien esos son cuando yo le pregunto por los 5 continentes ustedes no saben responder ahora pregunto por las 5 provincias del país me salen con los 5 continentes por eso eso es el país estaba dividido la división política eran 5 provincias que eran Azua Azua ahí está Sancianía Azua Santiago Maguana Azua Santiago 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 El Ceibo Y Bonao Y La Vega Muchachino En Bonao ¿Qué muchachino? ¿Dónde había muchachino? En Bonao En Bonao Y Bonao No era provincia cuando eso Era La Vega Santiago Santo Domingo Azua y El Ceibo Y Y Entonces en las comunes de esa provincia se elegía a un elector Fíjense que interesantes eran esa época Los habitantes de esas comunes ¿Qué es una comune? ¿Qué es una comune? Una común Es Una división política que le antecede a la provincia Una provincia tiene varias comunes ¿Me entendió? No Entonces de ahí se elegían, de cada común se elegía un elector y esos electores de todas esas comunes conformaban al colegio electoral de cada provincia Fíjense que Manuel Jiménez es el primer presidente de la república electo por colegios electorales 5 personas 5 personas Porque cada colegio tenía un No eran ¿Eh? Un buen factor tenía cada No eran Ni más Patan 5 personas 5 provincias 5 provincias que tenían un colegio eh Tenían un elector cada una Cada común Ah Y esta es Valaguer El doctor Valaguer no estaba nacido en el 800-1840 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! El doctor Valaguer nacía en el año 1906 Era bachiller cuando eso ya Dice él Entonces Aprendanse eso Entonces ¿Eso de los colegios quieren hacer otra vez? ¿Hace? ¿Desde esa época no se hace colegio? No Luego el sistema cambió Y se hace por voto directo Los ciudadanos van y votan Por 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 su candidato Pero no hacen caso Eso es otra cosa Pero estamos hablando de Constitucionalmente cómo funciona eso Ajá De manera que Manuel Jiménez El segundo presidente de la república Pero el primero electo por colegios electorales ¿Y cuándo daba el resultado? Bueno eso se daba muy fácilmente Porque eran muy pocas personas en esa época Los computadoras No existían computadoras en esa época Lo que más que no se sabe eso El dios se hacía por ábaco ¿Usted sabe lo que es un ábaco? ¿Un ábaco es un instrumento que utilizan los alemanes? No, los niños ¿Eh? Los niños ¿Ustedes no han oído hablar de un ábaco? Una vaina llena de bolas De bolitas Exactamente Pero pues Eso todavía se utiliza en la China sobre todo Los asiáticos utilizan el ábaco Y para coger una máquina Los estúpidos no saben contar Uno, dos, tres, así Los estúpidos ¿Qué es un hipocondriaco? over to the body a lo estúpido ¿Eh? ¿Tú sabes qué es un estúpido? El carajito mio tiene una vaina de... ¿Tú sabes contar? Tú sabes que es un malo ¿Tú sabes que es un malo amigo mío? Mire aquí muy poca gente aquí sabe usar un ábaco Esto es una cuestión de la cultura oriental Póngase de pie ustedes, Bobby ¿Qué es un hipocondríaco? Un... 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 Un pájaro gorda Un pájaro gorda que está metido en el agua siempre Que hacecha jajajajajajajajaja La mini era el cocodrío Y abre la boca. Eso es un hipopótamo. Muy parecido a usted, por cierto. ¡Quincio! 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 Que dicho sea de paso, es uno de los animales más fieros y violentos que tiene la... Oye. ¿El hipopótamo? El hipopótamo. Pero esa que tú te la das de guapo. Sí, sí. ¡Quincio! 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 Eh... ¿Cómo se llama? Mira a la letra, hablando de gordo, Marina Cedeña y ella. Hábleme de la ley seca. ¿Qué fue la ley seca americana? Eso fue un merengue de Johnny Ventura. ¿A filmar vivo o eso más? ¿La ley seca fue un merengue de Johnny Ventura? Sí. No sé en qué año. ¿Qué fue la ley seca norteamericana? Eso fue que no hubo lluvia ni nada de eso. No nievo. Se explotó todo. No nievo. Y entonces fue a los seis. Se llamaron así. La primera vez que en Estados Unidos se vieron a la gente cargando cubitos, cubitos de agua, bañándose con la tiga y eso. Mire, usted, todo lo que dicen ellos, usted dice que sí. O sea, ¿que usted está de acuerdo? Porque yo sé que fue que no nievo allá. Ajá. Y le pusieron la letra seca. ¿La letra seca? Sí. ¿A dónde? Allá en Nueva York. Oiga, este es el enterado. Mire, lávese la boca ante hablar de Nueva York. A mí, favor. A mí, favor. De dónde firmes el dios. Un rumpetre completamente. ¿Cuánto va a hablar de Nueva York? Bobby, háblame de la ley seca. Arreglese la muela ante hablar de Nueva York. Hágame. A que no se atrevió. Usted está loca. Usted, profesor, oiga lo que me dijo. Hablame de Nueva York. Que en Nueva York no hay agua. Allá no hay agua. Mira, sabrosa. Siéntese, siéntese. ¿Qué tal? Son dos amebas discutiendo. Usted no va a ser fíjense, porque yo tengo malato. No están enterados discutiendo. Yo tengo muy nada hecho, usted no va a ser fíjense. Bobby, hábleme de la ley. Silencio, déjeme ver si este otro ya me explica. ¿Qué fue la ley seca? Igualmente. Fíjense, la ley seca fue un problema que hubo con el asunto del alcohol. Exactamente. Efectivamente, porque... ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa fue que hubo escasez de alcohol por el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Y comenzaron a ver, hubo mucho flujo de ese líquido preciado hacia Europa, para curar a los heridos y esas cosas. Entonces, hubo una merma bastante en la producción de alcohol. Y ahí vino el alcapone. ¿Eso fue con motivo de qué? De la guerra. ¿De cuál guerra? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Hubo una escasez grande. La Segunda Guerra Mundial fue en el 29, ¿no? ¿Perdón? En 1929, la Segunda Guerra Mundial. Correcto, correcto. Correcto, tío. Correcto. ¿Usted sabe por eso nosotros que lo que... No, eso fue en el 55. No, señor, el 40 y pico fue esa vaina, que mataba a muchísima gente. No, mira. No, déjelo, yo estoy hablando. No, entonces hubo... La Segunda Guerra Mundial, según él, fue en el 29, porque la ley seca del 29, en 1929. De los antes, de la vaina. Eso fue la primera ley seca. Hubieron dos leyes secas. ¿Cómo es? Hubieron dos leyes secas. No se dice hubieron. Hubieron, tío. Se dice hubo. Ah, bueno. Bueno. Aprenda a utilizar el verbo haber. Y si no, no lo usen. Usted no sabe usarlo. Ok, señor. ¿Y cómo se conjugan? Mira, yo no me había dado cuenta. Yo hago. Hubieron dos leyes secas. La ley seca número uno, que fue en el 29, efectivamente. Y la ley seca número dos, que fue en los años la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hubo un problema serio, porque como te dije, pues hubo escasez, seria, seria, escasez, seria, nada. O sea, el alcohol que había lo mandaron para curar a los heridos, ¿no? Entonces no se pudo fabricar bebida para los tipos de olivarán. Hasta cuando vino a Capone. Siente lo que va a llenar todo esto. Siéntelo, que va a llenar todo aquí, lo va a llenar. Oiga, qué tremenda explicación ha dado este bisonte. ¿Uro o bisonte? Que se acabó el romu y se almuna va. Que prohibían el romu y se almuna va. No había murracho. Y entonces lo vendían de contrabando. Contrabajo. ¿Cómo es que se llamaba? Al Capone, Al Capone. Ese carajo. Un desgraciado que había, un sombrero blanco. ¿Francachera? Francachera, era. ¿Francachera? No, no, no. ¿Calzone? ¿Cómo es? Al Capone. Calmona, Calmona. Juan Calmona. Que era el que distribuía la vaina de romu. Juan Calmona. Juan Calmona. En italiano es Al Capone. Ese carajo es. Pero el, ajá. Calmona es aquí. Ajá. Entonces él le prohibía en el romu y armó una vaina y lo vendía a él. ¿Y qué fue la noche de San Valentín? ¿De aquí? La noche de San Valentín, ¿qué fue? Ah, jeje. Eso, esa misma gente. Que recogía en una caja, en una fiesta. Había un pajadillo con penca en una calle. ¿Tú eres? Entonces. ¿Señoraron? No señoraron. Entonces, al fin de una fiesta, una vaina. Y era el día de los enamorados. Entonces, había uno carajo, no tenía el romu para nada. Entonces iba nueva a ellos. Me veían como uno desgraciado. Entonces, mira que Calmona tiene un romu allí. ¿Cómo? Entonces. Entre el centro de la puerta. Luego, un par de litros. Para empezar. ¿Sabes cómo es? Entonces, un chido que está en la esquina. Y dijo, señor, no vas a con el tigre, esos son unos gantel. Me dijeron. No vas a con esa gente que esos son unos gantel. Por un posto no estaba cualquiera. Y se robaron los dos litros, un chanta, la mierda. Ahí estaba el palo prenderse al murio. En tres lejinas y la suica puente. Y bien palo como loco. Y se lo dije. No sé con esa gente. Que esa gente con su gromo no quedó. No. Estaba el partido en ñango. Estaba el partido en ñango. Ya. Hasta el club, bueno. El club no se llenó de gente de los tigres. Y se mataron mucha gente ahí. Porque el gobierno consideró que en los Estados Unidos se bebía demasiado alcohol. Estaba degenerando la sociedad norteamericana. Y prohibieron la venta, el tráfico, el traslado y el consumo de alcoholes. Aquí hay tráfico que hay que prohibirlo también. No estamos hablando de aquí. Estamos hablando de la ley seca norteamericana. Entonces eso no dio muchos resultados. Y eso vino en grandes contrabando y grandes problemas. Donde precisamente Capone ganó millones de dólares ese señor. Y la noche de San Valentín, porque entonces había bandas que traficaban con alcohol, que eran antagónicas. Y en esa noche mataron los... ¿De dónde son los antagónicos? ¿De dónde son los antagónicos? Que eran enemigos. Ah. Y entonces ellos esa noche... ¿De Calmona? Calmona, no. Capone. Al Capone. Calmona, un apellido americano. Usted mismo no... ¿Se ha visto ningún americano apellido Calmona? No, no, no. Nadie de fuera ha apellido Calmona. Y entonces, eso es lo que pasó, que esta noche la gente de Al Capone agarró una banda contraria. Y lo mataron. Mataron muchísimo, creo que siete personas murieron esa noche. ¿Por el ron? En una metralla. La matanza, entonces se conoce como la matanza de San Israel, Israel. ¿Y la Cruz Roja? ¿Cómo nace la Cruz Roja? Expliquenme. ¿La Cruz Roja? Sí. ¿La moneta qué? Mira. ¿Eh? Un bingo. Una monjita. Explícale. Explique cómo quiere que... Una monjita, tú, porque ya... Un bingo, acuérdate del bingo primero. ¿Eh? Pusí en el bingo delante. Ajá. Entonces, la monja estaba ahí, tú, para el consumo. Tenía una guaguita Volkswagen. Crema. Apuntando. A dos... En el bingo. En el bingo. Entonces, porque ella, ella, ella decía que eso no era nada. Y así. Entonces... Y le contestaban, al que cantaba la cosa, le contestaban. Ah, sí, la monja, le contestaban. Y entonces, se almundra perpero. Guácara con guácara. Y el trece. Le contestaban. Con tu... Ay, el bingo. ¡Ah! 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 Entonces, mira... Y armó un raparcero. Y sí, ya volando. Y bueno... Entonces, le dije, hermano, ¿usted puede ayudar? ¡Ah! ¡Ah! Y le digo, bueno, yo tengo una guaguita ahí, está la orden. ¡Ah! 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 Yo no soy más nerviosa, yo no puedo ver sangre. Y entonces... Ella misma cargó a la persona, tú ves, que estaba herida. Cargó, se cargó. Y se le chorrió. Hermana, pero usted tiene una cruz ahí. Dice, sí, no importa, vamos a llevarlo a Darío. Y ella lo... Dijo a la monja. Sí. La monja. Entonces, lo llevaron al hospital. Y de ahí, entonces, de todo el mundo, felicitamos. Hermana, felicitamos. Pero, hermana, usted se portó. ¡Ja, ja, ja, ja! Se portó bien. Y entonces, ella dijo, si tú supieras, yo tengo una inquietud. Dijo. ¡Ay, sí, sí, sí! Le dijo al director, ella. ¿Al director? Del hospital. Ah, del hospital. Y se le acercó. Entonces, le dijo, yo tengo una inquietud. Desde hace muchos años, yo que no tuve que hacer algo, porque yo, porque ella tuve, llevaba a muchachos en la guaguita, al colegio. Se la buscaba así, ella los regaba. Entonces, ella dijo, para la gasolina, cualquier cosa, yo te lo traigo aquí. Y así fue que no. Le quitaron los asientos de atrás, la guaguita. Y ella misma hacía la sirena con la boca. Le quitaron los asientos, la pusieron llano. Ella misma la mandaba. Y ahí surge la baila de la Cruz Roja. ¿Quién se ha vuelto a salir de la Cruz Roja? La conferencia de Ginebra de 1864. Es una historia bellísima. Un suizo, Henry Dunant, o Dunant, Van Enrique Dunant, para que me entiendan. Suizo. Él estaba horrorizado de la guerra. Él era suizo. ¿Como los chocolates? Como los chocolates. Él estaba horrorizado de la guerra de Solferino. La guerra de Solferino. Solferino, la que estaba aquí en la embajada, el embajador. ¿Y quién? Solferino, el embajador americano. El juez que pone 20 años. Ah, el juez que pone 30. ¿Solferino? ¿30? La guerra de Solferino. Ahí tiene una foto de este allá en la cámara. Boca abajo. Y le canta, le canta todos los días. Dice, ¿cuándo tú vendrás? Un enfrentamiento libertario entre Francia y Austria. ¿Austria? Austria, sí. ¿Carderón? No, no, Austria-Carderón, no. Entre Francia y Austria. ¿Y ahí es que son los pájaros? Dunant escribió, él estaba horrorizado por lo que veía. Los pájaros que pelean, que la hambriña. Los pájaros que tienen la... Que tienen el carajito adentro. Ah, sí, sí. Esos son... El camuro, el camuro. El camuro. El camuro. ¿De qué tiene que ver el canguro con lo que yo estoy hablando? De ahí, de Austria. De Austria. De Australia. Los canguros son de Australia. Los camuros son de... Camburos, no. Canguros de Australia. De Australia. ¿Para que Austria es la... Austria es un país... No, 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 esa es la parte de a poco, pues. Mire, no sigan disparatoso. Este camello, hablando disparatoso. A poco. La capital de Austria es Viena, un país bellísimo, que ha producido grandes músicos y grandes figuras. Donde hay muchas yolas, bien, ¿verdad? ¿Eh? Donde hay muchas yolas. Pero será en el Danubio que hay yolas. El Manubrio. El Manubrio, no, el Danubio. El Manubrio es una vaina, un... Entonces... Un merengue americano. El Manubrio azul. Eso es un vals, precisamente un vals austríaco. El Danubio azul, el vals de Johan Strauss, que era austríaco, precisamente. Ah. Delegado a los canguros. Tóquese a los maestros, para que... ¿Cómo? Este es el Danubio azul. Ah, no son los signos. Entonces, Dunán escribió un libro que se llama... Ponle grajo, ponle grajo. Dime, deje tu vagabondería. Dunán escribió un libro que se llama Un recuerdo de Solferino, refiriéndose a los horrores que él vio en la guerra. Entonces, él propone... El carnal y seguro también. ¿Sí? Un recuerdo de Solferino. Sí. Entonces, él inicia ese movimiento de ayuda a los heridos. Por medio de la Cruz Roja, uno de los estatutos, era que los heridos y los prisioneros tenían que ser respetados. Los hospitales eran con... Se determinaba que un hospital era una zona neutral. Por eso, a los hospitales se les ponía una Cruz Roja. Y la Cruz Roja viene porque la bandera suiza es roja con una Cruz Blanca. Entonces, en homenaje a Dunán, a Henrique Dunán, o Juan Henrique Dunán, se le puso la bandera suiza al revés, Blanca, con la Cruz Roja. Que se le pone ahora también una señal como una media luna, hace unos años, para los países árabes. Que no usan la Cruz, porque la Cruz es un símbolo muy cristiano. Y entonces, desde ahí, nace la Cruz Roja, que es una institución que, por cierto, aquí necesita muchísima ayuda. La doctora... María Rosa Belial está ahí haciendo un trabajo muy bonito, haciendo rifas y cosas para mantenerse con las uñas. Aseñada la Vocha. Y la Cruz Roja ha sido un gran apoyo en las guerras, en las conflagraciones mundiales, para buscar heridos, para buscar personas desaparecidas. Y gracias a ese movimiento de Dunán, en 1864, se estableció ese respeto a los prisioneros, a los heridos, y una serie de situaciones que realmente es para que se respetara todo eso. Dígame. ¿Es verdad que cuando hay guerra, si pasa gente de la Cruz Roja, no dispara? No, están... Todos los vehículos que tengan una Cruz Roja... ¿Están exonerados? ...de acuerdo a esa Convención de Ginebra de 1864, tienen que ser respetados y darle paz. Ese fue uno de los problemas que hubo ahora mismo en la guerra de... de Bosnia-Segovina. ¿Eh? ¿De mujer y de vaina? ¿Qué es mujer y vaina? Usted nada más pierdo eso, ¿eh? ¿Qué es mujer y vaina? Bueno, la ¿Biena cree que hay quien te leırım? Usted no y no.